Música Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact Soy mafioso y hoy quiero hablar de un problema que vi a raíz del vídeo que subí el otro día Que me dio un poquito de rabia el tema de los comentarios de mucha gente Hubo gente que lo entendió, pero hay gente que se queda solamente con una base O sea, el vídeo que subí, básicamente hablaba de que Baizu y Kabe O sea, Kabe era muy bueno, pero tenía un problema Que el problema es el que tiene Bloom en general Hemos descubierto otros más que va teniendo O sea, Kabe ha perdido, ha ganado, pero bueno, o sea, en plan cosillas Y Baizu, a ver, Baizu hace bien lo que hace Que es healer Que tiene un problema, que es precisamente lo que vengo a hablar en el vídeo Pero esto es lo que quiero aclarar A ver, lo primero Que decir que un personaje es bueno O un personaje es malo O sea, yo es que ya no me mojo en ese aspecto Lo primero que dije es que Vayáis a por el personaje que queráis Que lo disfrutéis y que lo gocéis Realmente, que ese es el punto El otro día estábamos hablándolo en directo Y es que Si llevas jugando a este juego desde el inicio Necesitas, ¿qué? 5 personajes, 10 personajes Es que no necesitas sacar personajes O sea, lleva siendo innecesario sacar personajes Desde hace un montón de tiempo Y lo va a seguir siendo O sea, me refiero Baizu es esquipeable Igual que lo es Ganju Igual que lo es KB Igual que es Kandas Y no lo es Fischl Entonces es muy relativo En plan Necesitas personajes Este es el punto ¿De verdad necesitáis sacar personajes? Vale, a ver El punto es el siguiente Si tú te metes en la galería de personajes Realmente Con 4 o 5 personajes Tienes el juego hecho Que es Ya he tratado vídeos de esto Y ya he dicho que de 5 estrellas Si sacas a Yelan Sacas a Shogun Raiden Sacas a Nahida Te haces 2 equipos Y te van a ir bestial No necesitarías sacar más personajes Partiendo de esta base Es ridículo Decir que un personaje es bueno o es malo Perdonen la comparación Pero En Honkai Star Ray Le está pasando lo mismo Es decir No es comparable Un personaje como Baizu Con un personaje como Alhacen Porque Baizu es healer Alhacen está pensado para hacer daño Entonces De este aspecto Hay que tener en consideración eso O sea No pueden rendir al mismo aspecto O sea Sería equivalente Comparar a Baizu con Yao Yao Porque van en el mismo rol Y similar Vuelvo a decir lo mismo Baizu no es que sea malo Es que cumple un rol Que puede tener más o menos Papeletas de ser importante Baizu cura muy bien Cura mucho Es catalizador Puede llevar Encuento cazador de dragones Puede llevar Perla para conseguir hacer daño Un poco lo mismo que con Mika Si es interesante Si puedes tener perma ulti Muchísimo mejor De hecho esa es la build Que yo recomendaría para Baizu Mira bonus track La cosa es A día de hoy Hay un problema Y es el tema del abismo Y esta es la otra parte Que quería comentar en el vídeo Hablando de rentabilidad De personajes Cuando tú miras el abismo A día de hoy Cada vez Para tratar de dar Una especie de falsa sensación De dificultad Están convirtiendo el abismo En Dark Souls Es decir Que sea más difícil Y para que sea más difícil En vez de que sean complicados Lo que hacen es poner enemigos Que one shoten Básicamente Enemigos que lleguen Y te metan Un combo de 6 golpes Como pasaba con los samuráis Pero no le salió muy bien Y han sacado A Gertesbasio A Paquito A Juancho Y a Pablo Para que lleguen Y empiecen En plan De repente Un combo Que te haga Boom Y de repente Tu personaje Que tiene 25k de vida Aun con defensa Aun con no se que Aun con un escudo Te rompa el escudo Y te deje a 10k de vida Y tú digas Ostras Si eres bueno En plan Si aprendes Los timesets Y los movesets De los personajes Justo estaba enseñando Unas cosas que había hecho yo De Elden Ring Hace tiempo Que me encanta El estilo Souls Pero si te aprendes Los movimientos Con esquivarles Con los ultis Y con los timeframes Realmente no necesitas Ni escudo Ni necesitas healer Puedes ir full agro Y ya está E incluso si haces Muchísimo daño O sea Han hecho que sean tanques Para que tengan Medio millón de vida O un millón de vida Precisamente para que tengas La posibilidad De que te golpen Baizu cura mucho A ver si cura mucho Pero también te quitan mucho Es decir Llega Baizu Te cura 10k Como estoy viendo En muchos vídeos Como me estáis enseñando En directo Con un montón de cosas Y si está muy guay Te cura 10k Vale Pero La cosa es ¿Cuánto te quitan Estos enemigos? O sea Es una especie Como de power creep De esta manera Realmente No necesitamos personajes A día de hoy Es decir Sacar personajes En Genshin Sinceramente chicos O sea Se hace por gusto Lo único que necesitas Tener en tu cuenta Son tantos vídeos He hecho De tener a Algacen Nahida De tener a Bueno Otigdari Yelant Seguro Kokomi Tener a Yaka Kazuha Tener a Jutao Tener a Zongli Que puede venirte bien En algunas Compos Lo demás es extra Son personajes 4 estrellas Que van a hacerte Un papel muy importante Y muy bueno Entonces Baizu no es que sea bueno O es que sea malo Es que es innecesario Pero no es que tenga nada En contra del pobre Baizu De hecho me mola bastante O sea Chicos Que yo aquí desde el principio Que yo cuando vi que ponían a Baizu Yo me alegré Yo le he sacado porque me flipa Pero sacar a Baizu Sacar a Kabe Sacar a Mika Sacar a Deja Sacar a casi cualquier personaje Los pobres son innecesarios ¿Por qué? Porque el juego está hecho de una manera Que ya después de tanto tiempo Lo que busca a Ojoverse Es sacarlos Porque te gustan Entonces no os compliquéis En plan No necesitas complicarte Y rayarte la cabeza En si es bueno o es malo Yo te doy unas primeras impresiones Y te analizo el personaje De la mejor manera que sé Y que puedo Y te lo vuelvo a repetir Darle una prueba A un healer Vale Darle una prueba A un healer De nuevas sensaciones Donde te lo ponen con Lisa Y te lo ponen con Sinkyu Lo único que te demuestra Es que Lisa y Sinkyu Hacen un buen combo Y que Sinkyu revienta No te aporta nada más No O sea Para que Baizu fuera una buena prueba Tendrías que entrar aquí Y tendrías que enfrentarte Uno A perros Dos Tendrías que tener el efecto de piro Tres Tendrías que tener el efecto de corrosión Cuatro Tendrías que ir con un personaje Bastante mejor Que no sea Lisa y Sinkyu Para de verdad ver La La aplicación que puedes llegar a hacer Entonces Ese es el punto Que no vas a poder ver Verdaderamente el potencial De un healer Aquí Por mucho arma Por mucha habilidad Y por mucho de todo Que te den Aunque esto sea increíble Que no lo es Que hay mejores sets Evidentemente Este no está mal Para que cure Pero por mucho que te den No lo vas a poder ver aquí Ni con KB se llega a apreciar En muchos casos El marketing es malo Entonces no es que Baizu sea malo Es que el marketing Que le han hecho Ha sido muy malo Ver a Baizu De esta prueba O sea A mi me dan ganas De no sacarle Porque tu ves aquí lo que hace Y tu dices Ala Y si tu no sabes Dices Pero que está haciendo Que van a pegarme Healy Chuls Que me están quitando 1700 de daño Si es que me pegan Y que ha Oh mira Ha fallado Es tonto Que hago O sea en plan Que hago O sea que hago Que no se está demostrando Esta prueba Aparte de absolutamente nada O sea no llegamos A ninguna parte Mira el escudo Y ahora que Ah que tampoco mata Y si pego con Lisa ¿Dónde está la reacción Aquí de Baizu? De vez en cuando Los blooms Pero ¿Dónde está? O sea me refiero No necesitas realmente El daño que te hace Baizu Porque Baizu no hace daño Baizu no está pensado Para que haga daño Pero ¿Dónde está la curación? No te das cuenta Entonces ese es el punto Que no necesitas Esta prueba Para ver el valor de Baizu Y esa es la rabia Esa es la pena Además de la falta De necesidad De sacar personajes En Genshin Impact En 2023 Que es nula O sea si llevas algo de tiempo Es que te da igual No necesitas sacar personajes Porque ya lo tienes todo hecho Literalmente Esta prueba te lo están enseñando En plan de que Lisa y Sinkyu Pueden solos O sea Hacen todo Más una reacción De dentro Y ya está Así que chicos De verdad Dejad de rayaros Por los personajes a sacar En plan Empezar a verlo De otra manera Como lo estoy haciendo yo Saca los personajes Que te molen Yo te voy a decir Si rentan o no De cara a lo que A día de hoy Se refiere al meta Y Baizu Lo único que renta Es porque Es De dentro Pero realmente No es un personaje Que sea Necesario 100% para composiciones Obvio Va a haber alguna compo Donde Baizu Donde Kabe Donde Ganyu Donde Kandas Donde Fischel Destaque Si Nos vamos a esforzar Los creadores de contenido A sacarte una build concreta Incluso de DPS Aunque no sea DPS Para hacer que luzca bien Tu personaje Para que puedas jugarlo En todos los roles Pero Tenéis que tratar de verlo De una manera diferente O sea Yo no hago un vídeo Para decirte que Baizu Es malo Yo te hago el vídeo Para explicarte que Baizu El marketing es malo Que Baizu En esa prueba es malo Que Baizu Si lo juegas como DPS Es malo No busco que digas Ah es que no hace daño Es que no tiene que hacer daño El daño que hace Baizu Es precisamente Por la curación abusiva Que tiene El enfocarte En ponerle el set de Perla Sacas el set de Perla Oceánica ¿Dónde está? Aquí Sacas el set de Perla Oceánica Aprovechando que es May de Forth Y ves el mucho texto Que parece esto Star Wars Y te darás cuenta Que va a hacer mucho daño con esto Igual que le pasa a Mika Porque Mika No hace daño Kokomi Yo la defendí a muerte Porque me di cuenta Que Kokomi Iba muy bien Con el set de Tenacidad A la Geo Armada Y podría dar como 7 bonos Y así hacer un hiper carry falso Con un personaje que tenía low value Ese es el punto simplemente Pero Poniéndonos técnicos Y poniéndonos en la situación actual Y poniéndonos en lo que necesitas A día de hoy Literalmente O sea Depende como te encuentres Pero literalmente No necesitas sacar más personajes Es más Igual que dije de dentro en su día Que no cambiaría el meta Y realmente No cambia el meta Pero Muffy dentro es muy bueno Dentro es muy bueno Pero no es necesario O sea No es que sea De tienes que poner adentro sí o sí No Puedes ir con vaporizado Y puedes ir con permafrost Y te vas a hacer todo Menos bosses Que en todo caso Tienes que ir con doble vaporizado Dentro te facilita Y te da otros equipos Y otras alternativas De aire fresco Pero Fontaine Va a pasar un poco La misma historia No te vas a encontrar Que de repente Metan un personaje Que digas Wow, wow, wow Ha cambiado mi vida entera No, porque por desgracia Este juego está muy trillado Y de entrada Y sinceramente creo que Esto es un error De no haber testeado bien O no haber entendido Muy bien el todo Pero de entrada Te han dado personajes Tan rotos como estos de aquí Y literalmente esto ha hecho Que no necesites más O sea, con estos personajes Esta parte de aquí También como adicional Pero con estos personajes Que estoy marcando Es que tienes el 90% hecho Y ya está Entonces Jugad por diversión O sea, es que Al revés O sea, pensáis que yo Odio todo Y al revés Yo lo que quiero es que Valoréis de una manera crítica Todo A mí me da igual O sea, como si quieres jugar A Faru Zana físico O sea, es que en serio O sea, no me importa A estas alturas de la vida No me importa lo que juegues Disfruta el juego Pero Como si quieres jugar con Dori Es la mayor mierda que existe Pero ese es el punto Baizu No es Que lo necesites Sácalo por gusto Disfruta tu Baizu Yo te voy a hacer una guía Para que disfrutes de tu Baizu Y te la traeré un poco De hecho, puede que ahora mismo Grabe una guía de Baizu Grabe No es que sea espectacular Pero te va a venir bien también En algunos aspectos Y obviamente Todos los personajes tienen Casi todos los personajes Tienen Una Una Composición Donde vas a decir O es bueno Pero es lo mismo Que estamos viendo ahora mismo En Honka y Star Rail O sea, todos los personajes Tienen diferentes vías Tienen diferentes roles Y cuando juntas Uno que es muy malo Con otro que es muy malo De repente Los dos son muy buenos ¿Por qué? Porque funcionan en ese caso Baizu no es necesario Para el equipo de Zino Igual que no lo esquirara Porque El equipo de Zino Rinde mejor sin Zino Pero si quieres utilizar a Zino Y te lo digo yo Que Zino Es mi personaje favorito Del juego Que tengo a Zino C2 ¿Dónde está? Also not found ¿Dónde está Zino? Que tengo a Zino C2 Porque me encanta Que le saqué el arma Y la gente No es útil ¿Qué estás haciendo? Y yo tíos Me encanta este personaje O sea, llevo esperando Este personaje Desde que vi su trailer Y me da igual No es el mejor Pero cuando puedo Juego con él Porque me divierto Y esa es la esencia De Genshin O me refiero Me vas a decir Que Genshin tiene dificultad Genshin no tiene ninguna dificultad Entonces Stop Insisto Si alguien entendió el vídeo Como que No es Como que no es Importante Baizu O que era malo Perdón Que era malo Que no sé qué tal O que le odio O que lo que sea Error Tengo una persona En la comunidad Que le voy a analizar La cuenta Que tiene un Baizu C6 ¿Tú crees que voy a decirle Que no lo saque? Y que no lo saque C6 O que no es bueno O que tal A mí me da igual O sea, le lleva esperando Un montón de tiempo O sea, es una manera De romperle el hype increíble Ahora Tampoco podemos llegar Y decir que Baizu Es el mejor DPS del juego O que Baizu Es el support espectacular O el mejor healer del mundo O sea, en plan Tampoco podemos mentir Hay que tener un poco De criterio Hay que tener un poco De razonamiento Entonces Simplemente es eso Uso crítico Y valorar El punto Y la situación Y ya estaría Así que nada chicos Disfrutar de vuestro Baizu Disfrutar de vuestro KB Disfrutar de ser felices En Genshin En Hongkai En la vida en general Buen viaje Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!